Un primero de mayo más que nos tiene unidos, que nos tiene trabajando, pensando en una Argentina que se puede seguir creciendo, que se puede seguir luchando, que se puede seguir manifestando, pero principalmente porque podemos concretar muchos de los sueños que los trabajadores hemos tenido durante muchos años, durante muchos gobiernos que no éramos escuchados, durante muchas épocas donde eran las épocas negras para los trabajadores y para todos los argentinos, que era la época de la dictadura. Hoy, después de hacer un balance estos últimos 10 años, en primer lugar con la presidencia de Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández de Kirchner, estamos logrando muchas de las reivindicaciones que en su momento se tenían olvidadas, a pesar de la lucha de los trabajadores. Creo que tener hoy en día la posibilidad de haber recuperado a la Argentina más de 5 millones de puestos de trabajo, haber recuperado las jubilaciones en manos del Estado, que es en manos de todos, haber recuperado las paritarias, la posibilidad de discutir salario, las posibilidades de que tengamos una Argentina que se base esa columna vertebral, que esté en base a los trabajadores y a la producción nacional. Creo que es un motivo para que cada uno en su casa pueda levantar su copa y festejar por un día tan importante como es el 1 de mayo, que es el día de todos los trabajadores.